Dani, si es el que no me puedes escuchar. No vayas, no, 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 Daniela. Dani, nos vamos a ir por la casa. Yo te voy a dejar aquí. Señora, su hija está muerta. No vayas, no vayas. ¡Quietas! ¡Suéltela! ¡Suéltela! Déjela tranquila. ¡Suéltela! ¡Quietas! Traigo una camilla. Sí, señora. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! Vamos a ir a la casa. ¡Vamos! ¡Vamos! Papi, tú de mis ojos ya estás en la casa. ¿Qué es esta emoción de tenerte acá, por Dios? Ya, ya, tranquilo. Tranquilo, estás en casa, estás con nosotras. Te amamos, te danos a cuidar, ¿cierto, mamá? Le voy a traer un poquito de agua. No, 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 yo le quiero sacarme a esa mujer de la cabeza. ¿Cuál mujer, Paco? Esa, esa, esa que está ahí, y que si yo no pienso en ella, me va a matar, me deja sin aire, me deja sin vida, ayúdeme, 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 por favor, ayúdeme, ayúdeme. Nosotros no te vamos a dejar, pa. Acá estamos tranquilos, tranquilo. Están con nosotros todos. Basta, bien. Están viendo en fiebre. ¿Me atenderá algo? Voy a llamarme. Sí, 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 los pañitos humanos. Ya, 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 ya. No, no, no te hagas nada, no te hagas nada, no te hagas nada. Estoy valida de que estés en casa con nosotros. Mejor. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Respira, respira profundo. Esto no es normal, Catarina. Yo creo que a su papá le están haciendo brujería. Sí, ma, sí, ma, es eso, es eso, no lo dudes. ¿Qué hacemos, qué hacemos? Pues por ahora llama al médico, unos pañitos fríos para darle la fiebre. Y ya, pues, ¿qué hacemos? Quédese con él, no lo dejes, no lo dejes. Quédese con él. Cuénteme. Gracias. Los resultados de la señora, VIH positivo. ¡Quieto a todo el mundo! ¡Nadie se mueve o se muere! ¡Quieto! Usted no va para ningún lado. ¡Tire el arma al piso! ¡Ya lo dije! ¡Muévase! Tire el arma al piso. ¡Hágase a un lado! ¡A un lado! ¡Muévase! ¡Quietos! ¡Quietos, no se muevan! ¿Habrá se visto? ¿Cuándo podía ser posible que una langaruta flacuchenta desgarbada como Catalina iba a ganarme el reinado a mí? Oye, tremenda hembra. No, es que en serio, Titi, te juro que a esa pelada tuvieron que haberle comprado la corona. Me parece injusto. Me dejé hablar tanta bobada. ¿Vos sabes por qué ganó Catalina? Porque es una mujer con valores, con principios, con ética, bonita, inteligente. Por eso ganó. Qué pena contigo, nene, pero yo soy más bonita y soy mucho más inteligente. Ok, ¿según quién? Según yo y según mi pueblo. Tú no te diste cuenta, la gente, cómo me aplaudía cuando yo salía hacia la pasarela. ¡Tayana! ¡Tayana! Nene, me van a dejar de segunda princesa. Te voy a decir algo. Tú deberías impugnar ese reinado. Vení, ¿vos sabes por qué gritaban Dayana? Porque leemos 7 mil dólares al pueblo, a Santuario, al alcalde. ¿Vos qué querés? ¿Te crees, reina? Cuando usas para esas cosas. ¿Sabes qué es lo más importante de la noche? Es, abismo. Tía. Que tú ve a Catalina así, face to face, en mi cara. Espero que por lo menos le hayas pedido el número de teléfono. El tremendo problema. Bueno, no te preocupes que yo te lo consigo de alguna manera. ¿Sabes qué? No. ¿Vos sabes... ¿Qué tan enamorada estoy de Catalina Santana? Le salvé la vida. Soy capaz de entregarle mi vida. y le juro que si esa mujer no es mía, la chimba, por mi Dios que mete nadie. Gracias por traerme. Es como no. 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 Me salvé, estoy preocupado. Gracias a Dios que estás. Es que me decían tenerte con nosotros. Estoy bien, estoy bien. Me decían que no se iba a volver a ver, pero estoy bien, estoy bien. Ay, no. Lo sabe, no sabe, no sabe. Perdón, mío, gracias. Gracias. Ya, 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 ya. Ven más. Yo estoy bien. Sí, yo estoy bien. Y una cosa, ¿vas a volver con papá? No hay nada que yo quiera más en la vida que volver con tu mamá y recuperar a esta familia. Pero yo tengo que hacerme cargo de mi situación.